Y si se nota desde lo más lejano al multifamiliar, que si es atípica la reconstrucción, la obra, pero porque hemos sabido exigir nuestros derechos. A dos años del sismo en el multifamiliar Tlalpan aún no regresan a casa, pero el retorno se vislumbra cerca. En el multi se sienten orgullosos. Han exigido el derecho a la vivienda sin que su predio sea redensificado, sin préstamo y sin adeudos. Justo de esa angustia salió un ser luchador en cada uno de estos habitantes que conformamos el multifamiliar y le dimos pelea al gobierno, le dimos vuelta a una ley para la reconstrucción. No quisimos ser encajados en ser deudores ni mucho menos ceder parte del terreno. Y ahora lo que podemos transmitirle a la sociedad es justo que si nosotros hemos sabido defender nuestros derechos y estamos dejando un precedente social, ¿por qué no invitar a otros a que sigan exigiendo sus derechos? Créeme que ya a casi dos años del sismo lo que ahora no nos interesa tanto es una fecha específica, sino ver seguro nuestro hogar. Y entonces nosotros no vamos a escatimar un solo día, pero en términos de seguridad y de habitabilidad. En el multifamiliar colapsó un edificio y nueve quedaron dañados. Es decir, ahora tendrán 460 departamentos rehabilitados, 40 reconstruidos y son 2.500 damnificados, de los cuales algunos aún viven en los campamentos. Cuando en las presentaciones decimos somos damnificados, pues se oye como una palabra hueca, ¿no? Pero nosotros que la llevamos realmente tatuada por ahora en el pecho significa desesperación, tristeza, frustración, rabia. Nos da mucha rabia que el gobierno no haya actuado como debió de haberlo hecho. Todo eso lo carga la palabra damnificado. Y hay personas, hay familias que en esa palabra damnificado también significa muerte, significa pérdida de familiares. Y eso jamás en la vida lo vamos a recuperar. Así como nuestros ocho vecinos y el trabajador que fallecieron en el 1C jamás van a volver a estar con nosotros. Ellos no van a ver el regreso a casa. Tampoco nuestros otros casi 22 vecinos van a ver el retorno a casa. El segundo aniversario del sismo remueve recuerdos y sentimientos, pero sobre todo la reflexión. ¿Cómo transformar la pérdida en ganancia? Yo veo el calendario, por más que cuento los días, los meses, todavía no hago conciencia de que han pasado dos años. Estamos todavía como que muy encapsulados en esos primeros meses. Podemos ver fotos y revivir cada una de esas juntas con gobierno, cada una de las asambleas entre vecinos. Hoy que veo estos camiones sacando el escombro, pero de una rehabilitación es diferente. Sin embargo, todavía llega un poco el paleo. Ese sonar de paleo, no te creas, sigue removiendo cosas porque eran horas y horas y horas de cargar cubetas de escombro y no le veíamos fin. En cambio ahora, bueno, se ve allá al fondo cómo está el 1C reconstruido y también fue este empuje que se dio desde los vecinos. Yo escuchaba de alguien cercano a mí, es que no es una reconstrucción normal el multifamiliar. No se ve como que fuera una obra cualquiera del INVI, no, no lo es. Esto que estamos logrando es una lucha de vecinos. Es una lucha que convertimos el dolor en una resistencia al gobierno y sobre todo dar el empuje de adentro hacia afuera.